Y el milagro para Agustín está cada vez más cerca porque esta noche la familia Bustos Fierros, más allá de la polémica desatada en los últimos días, va a viajar a Minneapolis, Estados Unidos, para que el adolescente pueda recibir un trasplante de médula ósea. Llegamos al objetivo, llegamos a la primera etapa y el milagro se va a cumplir en Estados Unidos mañana cuando salgamos. ¿Qué pasa con la familia a Estados Unidos? Vamos a viajar todos porque tenemos grandes expectativas de poder realizar el trasplante también a Joaquín de 9 años, la donante va a ser Sofía, que es la hermana de 12 años, y bueno, restaría Matías para más adelante. De momento tiene muy poquito daño, así que se podría esperar de acá un trasplante de acá a dos años más o menos. Ahora hay que trasplantarlo a Agustín y Joaquín. ¿Cuánto tiempo pasarán en Estados Unidos? Y son seis meses, tres meses que queda él internado, y tres meses más de controles periódicos tres veces por semana. Pero vamos a un lugar donde sabemos, donde tienen resultados positivos, y bueno, es a ello que apuntamos, y gracias a Dios y gracias a la gente que nos ha ayudado. Y sigan confiando en la fundación, que realmente no hubo nada extraño, simplemente unas pocas palabras que, bueno, confundieron un poco la situación. Justamente, ¿cuál sería el mensaje a toda la gente que colaboró, que ayudó para esta causa? Que sigan, porque el gesto que han demostrado realmente, lo están viendo acá, hemos llegado, así que, bueno, sigan confiando, no hay que mezclar las cosas, yo me porté mal como marido, pero como padre, siempre moví siletierra para mis hijos. ¿Cómo van a afrontar esto con la familia, este escándalo que surgió esta semana? Muy tranquilo, porque nunca hubo nada errado, nada turbio, así que muy tranquilo por ese lado, desbordado, por supuesto, y dando la cara como corresponde, pero contento, porque sé que, bueno, ahora el milagro se completa en Estados Unidos.